Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es viernes, creo que es viernes 16 de diciembre y nada, acabo de salir del trabajo, son las 4 y 10 me parece más o menos y ahora voy a mi ciudad, a aparcar, a cogerme el metro e ir a casa de mi amiga Sandra que se casa el año que viene a ayudarla a hacer unas cositas para su goza y yo tengo un hambre que me muero, así que le voy a decir que por favor me ponga algo de merendar así que a ver si cuela y ahora estamos ¿Os acordáis que yo he dicho hace un momento que iba a casa de mi amiga la que se casa? la que estaba comiendo la cien a mi derecha la que brindó y lo primero que hizo fue coger la cien por casa pues mirad lo que nos tiene aquí haciendo Ana y ahora y a mí con las troqueladoras de las narices todo esto ha dicho que tiene que estar para hoy hacer maripositas y corazoncitos y llevamos estos, como tampoco llevamos mucho tiempo pero eso lo llevamos eso así que ala, espero que esto me lo pagues con un buen café bueno pues son las siete y media y aquí las chinas solo hemos conseguido terminar un bloque y son todos estos y se traduce en esto, o sea, en un vivo a la novia pero bueno, nos ha dado parón de trabajo y nos ha ofrecido un bollo de chocolate vale, pues una vez que hemos terminado esto, ahora ya me voy para el metro y voy a mi casa que aquí la que está detrás de la cámara, que es la señora prometida pues no ha hecho nada, no ha hecho nada lo único que ha hecho es arreglarme la herramienta de trabajo porque se me atascaba a mí ya no hay ahora pues nada chicas, acabo de llegar a casa no me he quitado todavía ni la chaqueta, ni absolutamente nada así que lo que voy a hacer es abrir unos regalos de cumpleaños que me han dado antes de ir a casa de mi amiga Sandra amiga Patri, me ha dado unos regalos de cumpleaños puesto que es la semana que viene y seguramente pues no nos veamos y me los he querido dar ya y estaba yo en plan, los abro o no los abro, los abro o no los abro y no me ha dado tiempo a abrir los delante de ella porque ha sido en el metro, en plan, toma la bolsa y me marcho y así que nada, voy a abrirlo ahora delante de vosotros si os parece así que vamos a ver que me ha regalado los regalos me he repuesto en una bolsita de estas y a ver que me regalé tú una cajita de la tienda de complementos que se llama Parfois, voy a poner un poco así así, de Parfois y a ver esta cajita a ver que tiene ah pues me ha regalado una pulserita con los cristalitos así como en berenjena y así o granate, no sé es como un granatito y son de estas así ajustables así que esto es bien una cartera también de Parfois oye, en estos colores yo no había usado nunca en azul así marino y el azul este y jolín, pues es una cartera bastante tocha que es de cremallerita y... ¡ay! que han puesto fotos por dentro ¡qué guay! esto no me lo esperaba ¡oh! he puesto esta foto es de la primera vez que pues que salimos juntas por momentos así y merece la pena vivir y eso sé cuando en nuestro viaje a Ibiza ¡ay! esto no me lo esperaba si estás viendo este vídeo muchas gracias o sea, no esperaba abrir la cartera y tener esto esto tiene más valor que todas las cosas ¡ay! que guay bueno voy a ver lo siguiente en esta caja ¡ah! ti que regalo ¡qué susto! digo ¿qué es eso? y esto que le he dicho que ha sido ver el papel y me ha flipado porque es papel de Frozen con Elsa y Anna y es que me encanta me da la pena romperlo pero bueno a ver ¡looo looo looo! bueno, bueno es algo muy suave a ver ahí va la leche es como o sea, voy a ser Elsa ¡ajaja! ¡ah! esto como va ¡ah! que es un cuello pero pensaba que era en plan con capuchita ¡ay! esto me lo tengo que poner ya vamos a ponernoslo ¡ay! que guay esto es súper caliente ¡guau! esto es súper calentito ¡ay! me encanta encima súper suave lo que pasa es que tengo que tener cuidado con el cuello por el tema del maquillaje ¡ay! me encanta ¡ah! 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 me encanta mi cuello y encima es un color así pues eso muy neutro muy combinable o sea, tal cual voy ahora por ejemplo yo creo que podría ir menos bien ¡ay! me encanta es muy cookie muchas gracias Patry ¡muah! bueno, que os quería enseñar es esto es un gel limpiador que he comprado de la marca de Neutrogena que es de la nueva gama que sacaron hace poquito es el Hydra Boost limpiador gel de agua y deciros que ya llevo con él dos días y a ver tampoco sé sé que no puedo dar una opinión en plan súper certera pero deciros que de momento me está gustando mucho y sé que noto mucha sensación de limpieza y que me está gustando mucho oye así que nada después de estar todo el santo día fuera de casa pues ya me he decidido estar yo a la vía descansando y lo que voy a hacer es pues desmaquillarme porque llevo desde las 8 de la mañana maquillada y pues bueno yo creo que ya va siendo hora y tengo los labios ya nada que voy a ver si me desmaquillo chicas así que ahora estamos vale es que quiero que veáis pues eso pues como me lo aplico sin más he cogido solo un pan y las instrucciones pone que hay que emulsionarlo primero con agua pues para sacarle la espumita y la verdad es que hace un montón y el olor me resulta muy agradable la verdad que es muy agradable aplicar y se siente pues eso que limpia muy bien no seca aunque aún teniendo estas pequeñas espumitas así de mousse que tampoco yo en mi piel necesito muchos jabones ya que los jabones pues tienden a secar mucho la piel pero la verdad que con esto de momento para hoy es el tercer día que lo estaré utilizando no siento eso para nada y bueno comentaros que estoy súper agradecida a todas por los comentarios que estoy recibiendo positivos respecto a mis vlogs más de que estáis viendo Bilbao y así que os gusta y deciros que pues bueno hoy el vlog es un poquito más tranquilito más caserito ¿no? porque en mi casa la de mi amiga y así y deciros que esta semana pues voy a estar en Bilbao el fin de semana otra vez y he pensado en grabaros pues la Alhóndiga que es uno de mis sitios favoritos de Bilbao y quiero que conozcáis pues bueno rincones de Bilbao que a mí me parecen que son súper especiales y que es que hay que verlo entonces pues bueno quería comentaros eso pues bueno para daros sobre todo las gracias porque me acaba de llamar mi amiga de bus y la voy a volver la llamada a la que quiera Egus que dices si me estaba justo desmaquillando pero si eso va jodo tía que no que tomamos una caña o algo si no tienes prisa era mi amiga de busquilla así que nada me ven a la calle a tomarme una cañita y además es que está diciéndome pues eso que quiere darme los regalos del cumple y eso así que nada voy a terminar de darme mi tratamiento en todo el rollo y ya desmaquillada me bajo a la calle que no pasa absolutamente nada poder desmaquillarme aquí hay más luz ¿no? no es lo máximo que da de sí tía es un Audi pero luego más os voy a enseñar lo que me ha regalado Egus que está ahí y la tía no quiere salir me ha regalado unos pendientes de Lolailo Lolailo y un colgante con mis colores y y y el plato fuerte unas pedazas de Converse que firmas son las que yo quería con ese tampado señora lo más que no se ven muy bien pero bueno que es igual que me las voy a estrenar en cuanto pueda pero que es que ahora anda mucho frío hija y ahora me las puedo poner así que nada ya hemos tomado nuestros turitos nuestros moscatos y nuestros pinzos y me voy para casa como veis mando ya los regalitos de cumple así que nada ya para casita hacemos que hay hambre y lo mejor de todo que no me tengo que desmaquillar y y y y y y y